He sabido que veníamos sufriendo nosotros y los pacientes con la comunicación que teníamos para sacar turnos, para conseguir información validada, precisa, actualizada. Así que con mucha alegría estamos largando este canal. Para la gente es un WhatsApp, el WhatsApp para que lo noten es 3875-863-132. Está disponible 24-7 para hacer consultas. Entonces hay detrás de una plataforma con una estructura automatizada de respuestas con la cual los pacientes pueden intercambiar con nosotros con la idea de poder cargar todos sus datos y recién una vez que ya hicimos todas las preguntas de rigor, recién poder pasar a un agente. Los agentes del 0800 con el que venimos trabajando tenían un desgaste altísimo por tener que aguantar por ahí esa gente que estuvo al teléfono, intentó un montón de veces, a veces tenía que intentar 6, 7 veces hasta lograr entrar a la cola de llamada y tenía que a veces, o por ahí se te cortaba y tenías que arrancar de vuelta el circuito y nuestros agentes, que son personas muy preparadas, tenían que preguntar tediosamente todas las veces la misma información, lo cual implicaba un gran nivel de desgaste. Entonces fuimos en busca de la tecnología, esto de acuerdo a lo que nos decía nuestro exgerente, hoy ministro el doctor Mangione, hoy el doctor Rucinec también nos empuja a lo mismo, de generar la accesibilidad. Venimos trabajando hace más de un año, estuvimos en el hospital El Cruz, en el hospital Garrahan, conociendo por ahí diferentes herramientas, investigando, y hoy estamos en condiciones de presentar esta herramienta, ya la pusimos a prueba, funciona, así que muy satisfecho y esperando que la gente se vuelque paulatinamente a consultar al 387-5863-132. ¿Se pueden sacar turnos por este canal o se pueden hacer consultas también? Inicialmente hay una batería de 11 opciones al principio, podés saber los horarios de visita, que era una de las cosas más preguntadas en el 0800, en nuestros compañeros de seguridad. Se puede sacar turno para las especialidades presenciales, para las especialidades virtuales, se puede sacar turno para laboratorio, para hacer estudios de laboratorio, para hacer estudios de imágenes, se puede conocer información sobre registro civil, sobre donar sangre, sobre un montón de cosas, y como esto está arrancando, la idea es, por supuesto, ir aumentando opciones para poder, de vuelta, descomprimir a nuestro equipo de trabajo, que sabemos que tiene una altísima carga de laburo y que son re valiosos en el día a día. José, ¿funciona de la forma 24-7? 24-7, lo que funciona, lo que no funciona 24-7, son los operadores que atienden, pero sí, la tecnología hoy nos permite tener la herramienta que te contesta un montón de cosas, 24-7, y que solamente, digamos, a la hora de llegar al turno, porque una vez que pasaste todas las preguntas, pasas a un operador que hoy está funcionando de 8 a 20, de hoy de 8 a 16, pero la idea es que vaya de 8 a 20, así que vamos a ir con el crecimiento paulatino, gracias a la difusión de ustedes, sabemos que eso va a llegar un poco al resto de la comunidad, que es nuestra prioridad.